Centro de eventos donde la Cuca fue el lugar escogido por la Corporación Municipal de Educación Codeduc para la celebración del Día del Trabajador de la Educación. A la actividad llegaron los cerca de mil funcionarios que conforman el equipo de asistentes de la educación, entre profesionales no docentes, funcionarios administrativos, auxiliares, entre otros. El mensaje en primer lugar de felicidad, de agradecimiento por parte de la Corporación hacia todos nuestros funcionarios que laboran en los jardines, en los colegios y hasta en el módulo dental. Así que esta gerencia, este gerente personalmente les agradece toda la labor, todo el compromiso que han tenido durante todo este 2014. Como símbolo de agradecimiento a la abnegada labor que desempeñan los trabajadores de la educación, se entregaron diversos reconocimientos a funcionarios de los establecimientos pertenecientes a la Corporación, de manos del propio alcalde de Maipú. Esta celebración es muy importante para nosotros. Comenzamos con esta tradición de poder dejar este día especial para acelerar a los asistentes de la educación, que son un pilar fundamental dentro del engranaje de la comunidad escolar de Maipú. Felices, contentos de poder celebrar en este día para ellos. Y bueno, que esto se transforme en una tradición, en un espacio de camaradería, de convivencia, porque sin duda que lo importante de esta celebración es juntarnos por lo menos una vez al año, no solo hablar de educación, sino también compartir. Y eso es fundamental para nosotros. La jornada finalizó con alegría, música y baile, dejando en claro que el compromiso con la comunidad escolar sigue más presente que nunca.